Estaba siendo prácticamente nominado para la Cámara de Casación hasta que el gobernador me propuso, así que... Bien, creo que... Sí, que estamos preparados para esto. Yo hace más de 30 años que trabajo en el Poder Judicial y la verdad que, más allá de lo fuera, este es un lugar donde es fundamental la experiencia. La experiencia para la conducción y el gobierno del Poder Judicial dentro. ¿Qué opina de la postura que dio el presidente de su propio tribunal que habló de la judicialización de la política? Bueno, entiendo que se tiene que haber referido a eso, justamente por todo lo que está pasando de estas causas penales que están en trámite que tienen que ver con la legislatura y algunos otros casos más, pero es así. ¿Hay algún riesgo institucional en eso, en que la justicia avance sobre ese terreno? ¿Riesgo institucional? No, no creo. Las instituciones de la provincia están... Y la institucionalidad está funcionando. Y el Poder Judicial me parece que está haciendo su tarea. Bueno, habrá que esperar los resultados. ¿Cuál es el mensaje por ahí para la ciudadanía, para la población? Acá en Paraná, cada dos por tres vemos movilizaciones de familiares que vienen a pedir justicia a los tribunales. ¿Cuál es el mensaje, digo, sobre el servicio de justicia que se necesita para la comunidad? El mensaje sería que sigan confiando en el Poder Judicial de Entre Ríos que le va a dar la mejor respuesta en el menor tiempo posible. Porque hay, como ya dije antes, mucha gente honesta, trabajadora y de buena fe que va a hacer todo lo que esté a su alcance para solucionar sus conflictos.